antes de seguir con el vídeo después de las pruebas no recomendamos comprarlo recuerde que este es el detector de humo hicimos diferentes pruebas con mucho humo con fuego con todo y al final no dio buenos resultados teníamos dos entonces no es que uno estaba mal o es mucha casualidad que los dos vinieran malos pero en realidad no recomendamos comprar este producto que sea muy accesible no es recomendable o estos que compramos no son no salieron buenos ok vamos a ver este detector de humo fue comprado en ebay que tiene un precio muy accesible vamos a ver que trae así llega es para que no nos tengan idea de que va a llegar la caja bastante dañada entonces trae un detector sin baterías un par de tornillos y un pequeño manual el material se siente un poco suave en comparación con otros detectores de humo que tenemos instalados pero igual el precio es muy cómodo lo compramos el 21 del mes 7 y llegó el 21 del mes 8 es decir que está demorando dos meses vamos a hacer las pruebas utiliza una batería 9 voltios que no viene incluida miramos vamos a quitar esto para colocarle esto ok vamos a hacer la prueba de el testeo a ver cómo suena que tiene tres clic o tres pestañitas esto es todo la sirenita el detector el test para probarlo después de las pruebas no recomendamos comprarlo recuerde que este es el detector de humo hicimos diferentes pruebas con mucho humo con fuego con todo y al final no no dio buenos resultados teníamos dos entonces no es que uno estaba mal o es mucha casualidad que los dos vinieran malos pero en realidad no recomendamos comprar este producto aunque sea muy accesible no es recomendable